hace poco platicaba con una persona que me decía no es verdad que el que quiere puede todos podemos el que quiere hace si no lo hace es porque en realidad no lo quiere independientemente de quién me lo dijo tiene una personalidad de hacedor y lo ve desde su punto de vista de lo que estamos hablando en realidad cuando decimos que queremos conseguir algo es de lograr metas para fijarse metas y conseguirlas primero debemos fijar los objetivos difíciles pero alcanzables aspirar a resultados que no pueden alcanzarse o que sólo pueden alcanzarse en ciertas circunstancias no es ser ambicioso es ser tonto en segundo lugar deben ser significativas deberían hacer una diferencia hacer sentido y por último ser medibles a partir de esto surgirá un curso de acción qué hacer dónde y cómo comenzar y qué plazos fijar el desarrollo de la efectividad personal se relaciona necesariamente con tres elementos el primero el autoconocimiento que responde el qué hacer el segundo la capacidad que responde al cómo hacerlo y el tercero el deseo que responde a la motivación fuerza y energía para hacer algo por qué hacer el autoconocimiento es la tarea más importante que hay que realizar antes de emprender cualquier actividad es conocer nuestras cualidades y nuestros defectos apoyarnos en las primeras y los defectos aceptarlos analizarlos y trabajar en ellos hay que preguntarnos quién soy realmente qué es lo que hago lo que pienso o lo que siento en ocasiones llegan pensamientos ideas que asustan o avergüenzan y que no queremos admitir todo esto parece muy contradictorio sin embargo todo esto es lo que soy